Saludos, pobres aventureros, bienvenidos a este capítulo de Outward. Como siempre, os invito a que vayáis por vuestra bebida favorita, vuestro snack favorito, o pongáis cómodos, y disfrutéis de este capítulo. Capítulo del cual estamos, pues justamente, debajo del paquete del gigante, aquí. En la aldea de los gigantes. Entonces, justo nos la dejamos y vamos a ver qué hay por aquí, porque esto tiene pinta de estar muy interesante. Antes de nada, vamos a saciarnos con un champiñón seco, o mermelada mejor. Mejor, mermeladita. Perfecto, además la mermelada, que nos da defensa hasta el clima frío, más 15, muy buena para cierta, la verdad. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Tú, señor, eres mercadero o algo. Imagino que no querrán hablar conmigo siquiera nada. Ropa ligera roja, tostada de pantamelón. Vamos a romper ya la cabeza esta. ¿No la podemos romper? Sí, aquí está. Perfecto. Comentaros, chicos, que es muy posible que no tengáis más vídeos de Outward esta semana. Incluso estoy grabando este así, deprisa y corriendo, porque estoy de obras, chicos. Estoy de obras en mi casa y no voy a poder grabar. Espero que sí, espero sacarle algún hueco como el estoy sacando este, pero... Si veis que no subo vídeo, no es que he dejado la serenidad por el estilo, simplemente que no he podido grabar. Subiré Witcher en vez de Outward en cuanto pueda. Mira, aquí tenemos la receta. En cuanto pueda grabar Outward, lo grabaré. Vamos a prenderla, perfecto. De hecho, Age of Empires para mi segundo canal tampoco voy a poder grabar. Vamos a estar ahí una semana entera sin vídeos. Me da mucho peñito porque estoy súper enganchado a este juego. Además, ahora empiezo lo guapo de verdad, que es las misiones de la facción. El lore. Es lo que más me mola. Vale, a ver, esto... Aquí parece ser que no podemos hablar con nadie ni nada, ¿no? O sea, simplemente puedes coger montones de basura. Y tal, pero no podemos hablar con nadie. Se imagina que a lo mejor después... Mirad, es que no podemos hablar con nadie. Qué raro. Este parece Big Boss. Y de todo. Vale, esto es una salida seguro. Vale. Salida, pero no para mí. Genial. Y lo he dicho, chicos. Lo he dicho. Como estoy de obras en mi casa... Vamos a pintar las paredes. Vamos a pintar de todo. Poner estanterías. Y un típico coñazo. Por desgracia, no voy a poder grabar. Tú eres mercader de especias, seguro, ¿no? Sí, tú puedes hablar conmigo. Tripa dorada. Vaya nombre, chaval. A ver. Hola, camarada. Te doy la bienvenida a nuestro puesto de avanzada. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo dar? Alegrarnos la vida a ambos. Quiero comprar algo. Aquí no me entras nada especial por lo que estoy viendo. Y si hablo contigo, si vas a secas, me gustaría hablar. ¡Oh! Vienes de la ciudad humana del pantano. No deberías hablar sobre ese tal Elad por aquí. El gran señor Cir se enfadará mucho si lo haces. No le gusta oír hablar de esas... Hablar de otros dioses. Vale. No me ha dicho nada más. Lamentable. Pero bueno, a ver. Parece ser que tampoco hay grandes habladores por aquí, por esta zona. Contigo. Vale. Contigo ya hablé un poquito. XD. Vale. Tú eres el señor herrero. Vale. Lados ferros. Hola, camarada. Te doy la bienvenida a nuestro puesto de avanzada. ¿Qué necesitas? Vale. Esto ya lo sabemos. Vale. Esto lo vimos también en el capítulo anterior, tío. Esta armadura me sonaba. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí nada. No hay mucho por estos sitios, la verdad. Aquí hay alguna plantita. Tenemos que ir a quemar. Tenemos que ir a quemar una planta que tenemos por ahí. Me gustaría hacerlo en este capítulo. Se ve que me he equivocado, como siempre, de dirección. Y no nos hemos ido al lado opuesto. Vale. Aquí tampoco hay nada. A lo mejor deberíamos... Uy, uy, uy. Deberíamos descansar, ¿no? Y vamos un poco cansadetes. Vale. Madera no me interesa. Esto es sospechoso, pero parece ser que nada. ¿Y tú eres el big boss o qué eres? Qué mal rollo, chaval. Sí, y aquí hay oro. Oro no. Hierro sí. Perfecto. Perfecto. Y otra puerta, la cual no puedo trastear. Pero sí que puedo trastear este montón de basura. Botas nobles oscuras. Defensa del calor. Esto es interesante. Vamos a tirar las flechas que las tenemos encima. Y no las quiero para nada. Pues ya está, chicos. Nada. Vámonos. Vámonos fuera. ¿Qué nos dice la misión exactamente? Que ya no me acuerdo. Vale. De hecho, gracias. Del altar de la colina que está al oeste. De la torre baladora del pantano. Esa planta se puede encontrar. Vale. Oeste. Vamos a salir fuera y lo vemos. Pues nada, amigos. Hasta luego. Ya volveré yo aquí a pillarme la armadura de esa azul que tiene pie de estar guapísima. Y estoy seguro que el lore nos va a mandar aquí a esta zona. De algún modo u otra. Luego dialogar con los gigantes, eliminarlos o algo. Yo creo que algo haremos con ellos. Vale. Oeste. Norte. Sur. Este. Oeste. Noroeste. ¿Qué dijo? ¿Noroeste dijo? O oeste. ¿Qué dijo? Al oeste, claro. Vale. Pues norte, sur. Este oeste. Claro. Tenemos que ir al molino aquí. Tenemos que ir al molino. Vamos a marcar esto también así. Me he liado, gente. Me he liado. He visto la torre veladora y digo, vale, ya está. Es ahí. Pero no. No es ahí para nada. Vale. La música de este sitio me encanta. Diría que incluso me gusta más. Que la del bosque. Pero por ahí abajo tenemos cositas, eh. Ojo. Ojo que ya tenemos llenos auríos en pareja. Vale. A ver. Vamos a hacer nuestro ritual, ¿no? ¿Por qué no? Espérate que me ha visto. Vamos a hacer nuestro ritual. Que yo ya no me acuerdo cuál era. Era uno. Dos. Fíjate, fíjate, fíjate. Vale. Y aquí era... Era... Eso es. Vale. Ahora hacemos Q. Hacemos E. Uno. Dos. Y... ¿Dónde está mi papelito, gente? ¿Con dónde está mi chuleta? Vale. Yo quiero verde-rojo. Yo quiero verde-rojo que es... Raid-slaser. O sea... Tres. Verde-rojo. Me... Le he liado pardísima, ¿no? Sí. No sois muy fuertes, aparentemente. O espérate. Espérate, chaval. Me he equivocado otra vez. Me cago en su vida, tío. Me he equivocado. Es que, a ver... Verde-rojo... Claro. Es la bola láser. Manzón, perfecto. Estamos en manzón. Verde-rojo es la bola láser. Pero antes hay que tener activada la bolita azul. Verde-azul. Y la bomba es... La bomba es... Roja-verde. Al abrir los ojos te encuentras frente a un muro en las puertas de Monzón. Estás a salvo. Mieres el error en busca de tu salvador. Ves a alguien con una brillante armadura blanca que desaparece ante la multitud. Bueno, además, hemos contraído, si no me equivoco, infección o algo así. Esto parece ser los perros de esta zona. Básicamente, las hienas. ¿De qué son eso? Aquí son llenosoritos estos pequeñitos. Bueno, fíjate. Ni tan mal. No me viene tan mal porque ahora vamos a poder descansar. Y ya está. Y guardar un montón de chetarras que tenemos. A ver. Claro, me he puesto la armadura. Uno, dos. Pero después es... Es morada azul. Es dos, uno para curarme. Vale, vale, vale. Qué lío, chaval. Hasta que no aprendamos esto, vamos a sufrir. Vale, a ver. Aquí primero vamos a vender el casco de plata este. Sombrero del novato. ¿Por qué no? Esto también. Y el escudo de esto lo vamos a vender. Porque, pues, no me interesa tampoco. Vale, las pociones las tengo ahí, pero no las tengo en el panel, claro. A lo mejor debería quitar la difusión de viento de la R y ponerme otra cosa. ¿Dónde está mi cama, gente? ¿Aquí? Sí, aquí, usar cama. Vale, a ver, pues nada. Vamos a dormir. Fin corrito yo creo que está bien, ¿no? Y vamos a ir ahora al molino. Ahora sí que vamos a ir al molino. Vienen recuperados. Perfectísimo. Tanto que vienen recuperados. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde podemos poner? Tenemos que poner esto, la difusión de rayos seguramente. Claro, esto lo vamos a poner en la R. Y no hemos enfocado al esqueletito tampoco en esa pelea. Es que... Tenemos que prepararnos muy bien para las peleas. Ese es el problema, diría yo, de esta build. Que si no vas preparado, te meten por todos los lados. Porque fíjate ahí, en esa pelea, me han pillado sin la armadura esa runica, sin la espada. Bueno, me la he puesto después, pero me he equivocado. Yo quería poner una trampa. Después quería curarme y me he equivocado. Y los buffers los tenía así, así, medio así. No tenía invocado... Tú eres un pro, ¿no? No tenía invocado a... Invocado a mi bicho, a mi esqueleto. Y todo eso se nota, ¿eh? ¿Dónde está...? Ah, tú. Que me he cojonado. Digo, ¿dónde está a mí este? Mi mazo. Y tenemos que hacer oro, gente. Tenemos que hacer oro para ir a... A verja, hacernos la armadura de esta cheta. Vale, yo ya tengo aquí mi chuletita. Así que... No nos volverá a pasar, espero. Ese menudo desastre. Vamos a ver si ahora quemamos lo que tenemos que quemar en... En la esta. Aquí. Diría yo, en el antiguo molino. Y aquí, fijaros que aquí hay bastante... Bastante zona que explorar, ¿eh? Pero bastante. Vale. Por ahí hay unos bandidos. Imagino que no aparecerán otra vez. Imagino. ¿Por qué tengo... El cacharro de este equipado? Vale. Aquí aparentemente no hay nada. Oye, de noche, de día... Se ve bastante mejor el pantano, ¿no? Es que siempre vamos de noche, pero... No, no es... No se está... Tan claro como en... En que son eso, la verdad. Vale, esta zona es asquerosa, ¿eh? Vale, vale. Ah, vale. Son lucescillas, tú. Digo, estaba yo... Estaba yo imaginándome ya los bichos. Pero no, son lucescillas. En el altar al agua este. Iluminan bastante, ¿eh? Vamos a darle un traguito al agua. Eso sí. Y vamos a explorar un poco esta zona. A ver si encontramos algún cofre o algo. Parece que no hay enemigos. Parece. Tu, 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 tu. ¿Y dónde está el altar? ¿Estará arriba? ¿Dentro? No sé. No tengo ni idea. Ay, 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 ay. Amigos. Amigos. 1, 2, Q, E. Vale, vale. Ah, ja, ja. Es que claro, esto te deja tonto. La espadita no. La espadita no. Ahora sí que sí, vamos a curarnos. ¿Cómo te llamas? Este Cousaurio. Fijaros. Las hienas. Las hienas de... De la otra zona. De que son eso. Vamos a pasar esto aquí. Vale, ahora tenemos que hacer la espada. Que la espada es... Verde. Es 3. Una de la espada. No, no. Esa no es la espada. Esa es la... La lucecilla. Vale, es 4. 3. La espada. No, tampoco. A ver, ¿qué estoy haciendo? Ah, vale. Esta es la trampa. Bueno, me vale con la trampa. Y las bolitas. Tu amigo, vente aquí. Tengo ahí la trampa puesta un poquito lejos. Un poquito lejos, pero está bien. Vale, perfecto. No ha salido como yo planeaba. Pero da igual, gente. Da igual. A ver. A ver. Azul, morada. 1, 2. La curación en la morada azul. Vale. La armadura en la curación. Esto me tengo que aprender, tío. Roja, morada. ¿Qué es? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué es? 4, 2. Sí, 4, 2. Es la espada. Vale, aquí podemos coger al menos un montón de plantitas de estas. Es 4, 2, tío. Vale. La verde azul. Es la lamparita. Y ya después, verde-rojo es la bola láser. Verde-rojo, madre mía, tío. Sé que son... Me voy a liar. Voy a tener la chuleta siempre aquí delante porque si no me voy a liar. Vale, aquí no puedo quemar nada, tío. Como no sea aquí dentro... Que imagino que sí, que será aquí dentro. Covertizo abandonado. Tampoco voy a ser aquí. Esto no es ningún altar. Mmm... ¡Hola, amigo Wendigo! ¿Qué te cuentas, amigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, señor Wendigo? Tengo algo de fuego para ti. No, muy bien. Muy bien. No tengo nada de fuego para ti. Genial. ¿Puedo lanzarte bolas desde aquí? ¿Puedes subir? ¿Esperte? ¿Son dos? No, es uno, es uno. Vale, vale, vale. A ver, gente. Me tengo que centrar, tú. Me tengo que centrar. Vale, gente. Un pequeño cortecillo que he tenido que hacer. Me gustaría mocar al esqueleto, tío. Pero... Está complicado. Es que, encima, yo estoy sin... Sin mis bufos. Vale, a ver. No voy a mocar la espada. Es... 4... 2... Verde 2. A ver, bola láser es verde-rojo. 3-4. 3-4, vale. Vale. ¿Podemos hacer algo más? ¿Dónde estás? Le echas aquí. Vale. Volará a ser verde-rojo. Es que, encima, se ha metido... ¿Estás bug, amigo? Sí, sí, sí. ¿Estás bug? Y yo sin mana. Se ha curado. Se ha curado con esto. Y me ha dado a mí. Pero bueno. Da igual porque vamos a tumbar ahora. Te levantas rápido, eh, amigo. Pero bueno. Ya estás. Estás donete, ya. Ya estás donete. Y nosotros cansados. Pero no nos ha quitado tanto, eh. La armadura... Rúnica... Ojito, eh. Está bastante... Está bastante fuerte. Lo que yo me pregunto es si... Tengo que quemarlo aquí o no. Es que no me da ni una maldita indicación, tío. Me la tengo que apañar yo. Vale, bendigo. Dame todo lo que tienes, amigo. Aquí hay un cofre... Con no muchas cosas útiles. No muchas cosas útiles, la verdad. Bueno, ¿por qué no nos curamos primero? Ahí a tope. Me encanta. Eso sí que lo voy a utilizar un montón. La curación esa... La voy a utilizar un montón. Estoy incluso por quitarme la espada, tío. Porque la espada es muy buena. Es muy buena la espada, sinceramente. Pero... No desequilibra. Y eso no me mola mucho. Vamos a volver a leer la misión, gente. Quema el lecho grasiente en el altar de la colina que está al oeste de la torre veladora del pantano. Altar de la colina que está al oeste de la torre veladora. Al oeste es por aquí. Tiene que estar al lado. A ver si está al lado. Y estamos haciendo aquí el subnormal. Arriba ya no puedo subir. No. Arriba no se puede subir. Pues nada, vamos a marcar esto El antiguo molino de viento Como hecho Mira, mira, mira Hay un bicho, el dinosaurito este Vale El rojo, verde Que es cuatro Tres, perfecto A ver, amigo Tú me entormentaste En la esta Me ha puesto sangrado encima No le hemos quitado una mierda Bueno, le quitamos Mucho vigor, eh Le quitamos mucho, Igor, gente Eso es muy bueno Vale, nos curamos No nos curamos porque no tenemos Nada para curarnos, perfecto O sea, no tenemos mana Para curarnos, mejor dicho Joder He llegado tarde A ver Vamos a tomarnos Primero una venda Y una poción de vida Ah, vale, me estoy curando Ahora sí Ahora sí que me deja Perfecto No es difícil, eh Estos bichos no son difíciles Lo que pasa es que estoy Astío Más, en serio Lo que pasa es que estoy Yendo un poco burro Tengo que tomarme una poción De mana Estoy yendo un poco Bastante burro, eh Porque, hombre Estamos yendo a saco Estamos yendo muy a saco Aquí nos ponemos todos nuestros buffos Ahora la trampita es 4 4-3 No me pongas infección Ni nada por el estilo, eh Amigo Ahí, me ha mordido Infección, tío Me cago en tu vida Mátalo Infección, gente Uf Tengo algún té Creo que tengo té Té para esto Pero no sé Si lo tengo encima Vale Eh Infección, infección Sí Eso es infección Sí, infección A ver Tecitos Restaurar Manda consumido Impactos Curar en digestión Curar en digestión Infección Eso es Que Hombre, tampoco me quiero tirar aquí toda la vida Peleándome con estos Bichos inútiles Quiero hacer cosas Vale A lo oeste la do reveladora Es este el altar No tengo ni idea Vamos a verlo Esto no tiene pinta de ser ningún altar Que va En la colina Que está al oeste de la torre veladora Aquí El árbol enorme No creo No creo Gente Pues ni idea Ni idea Pues nada Vamos perdidos por la vida Como siempre En este juego A buscar maldito Aquí 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 es donde hacemos el viajecillo Aquí podemos pasarnos Más bandidos No, tío No quiero enfrentarme a los bandidos Son muy pesados No quiero perder más tiempo No quiero perder más tiempo Es que yo creo que va a ser La colina aquella O algo Es que no me dice ninguna No me da más indicaciones Quema el lecho grasiente En el altar de la colina Que está al oeste La torre veladora del pantano O este es esto El figurato oscuro También puede ser un altar O puede estar aquí O aquí al lado Bueno, gente Vamos a ir por nuestro cuente Entonces A investigar o algo Porque Yo ahora mismo no caigo ¿Dónde están los bandidos? Que los vea Vale, están ahí Me gustaría Quedarme las lucecillas estas Más que nada Porque me revelan Me revelan a un montón Vale, vamos a hacer Tres Uno Perfecto Vamos a hacer también Uno, dos Vale Ahí hay un dinosaurio muerto Tenemos otra misión también Gente Que es la de La de esta La del purificador Pero mira Ahí hay un bicho ahí Ahí hay un bicho Vamos a evitarlo A medida lo posible ¿Dónde? Espérate Esto lo puedo saquear No, vamos a tener que pelear con él Porque está justo en el medio Amigo Tú, Karanchoa Sí, sí, sí Tú, tú, tú Vente aquí a la trampa Vale Bolas láser verde-rojo Ahí hay La última leche La última leche Mejor Esto se ha ido bastante mejor Ya Tú, Anosaurio Cabrón Ct este Y lo hemos matado en En la colina En la colina de De Cierzo No, de Cersoneso En la montaña confluyente En la colina No, en la montaña confluyente Que no Que se me va Se me va Vale Algo potable Ojito Vale Espérate Aquí Podemos subir ¿Será este el altar? Beta de hierro La quiero Fíjate Por aquí Tiene pinta De que vamos a poder subir Loto Hueco Vamos a esperar Antes de mediarnos Ahí No, no Por aquí No puedo pasar Fijaros ¿Veis? No me deja Vale ¿Qué hacemos? ¿Entramos al loto? ¿Dónde estamos? En el mapa Hemos cruzado El puente Y aquí ya Yo creo que estamos Por aquí Creo que estamos aquí Pues nada Vamos a entrar Al loto hueco A ver qué hay Pero antes voy a beber Un poquito de agua No habrán aquí Bichos De estas plantas Que te lanzan Bolas de veneno O algo así Agua rancia La madre que me trajo Esto tiene pinta De ser un altar Esto es una trampa Como una casa Gente Pero vamos Y el que nos da cuenta Es que No es de este mundo Porque vamos Una habitación grande Fijaros que bonito LOL Con un cofre En el medio Vale Pues qué raro Vamos a salir Pitando de aquí Tío Pensaba que era el altar Pero es que tiene que estar En la colina No tengo ni idea Gente Dónde puede estar La misión Y quiero hacerla Quiero hacerla Porque Quiero avanzar Un poquito En el lore ¿Sabéis? Al final Hemos acabado De noche Dando vueltas Nos queda poco De la capitulilla También Unos 7 minutillos Por ahí Sí A ver A dónde podemos ir Que no quiero Viajar de noche ¿Tú eres un tronco O eres un bicho? Es un tronco Os juro que yo pensaba Que esto era la cabeza Y tenía un alance enorme En las manos Me estoy volviendo loco Ya No me gusta Viajar de noche Por el pantano No Sí, fijaros Ahí está el bicho Ese que lanza Ah, no Es una planta Aquí imagino Que no voy a poder Pescar O sea Y si puedo Mejor no hacerlo Porque en estas aguas No te va a salir Nada bueno Pero nada bueno Vale, ahora mismo Estamos por aquí Vale, pues esto El loto Estará aquí Entonces El loto hueco Pues nada Vamos a continuar Por este lado Y nos metemos Al árbol enorme O algo Por aquí Yo creo que no estamos En las perfectas condiciones Para ir a un sitio Tal chungo Como el árbol enorme Que está marcado Está marcado En el mapa Y todo Vale Vale, la trampita Roja, verde Vale Y es Hay que planear bien Estas peleas Porque al final Nos da mordiscos El cabrón Al final nos muerde Me gustaría Que lo hiciera Sin mordernos Pero ya os veis Veis el potencial De esta build ¿No? Esto Es que esto es Bastante OP Bastante OP Y no quiero imaginar Como sea Como sería Un mago Normal y corriente En plan Full magia Y tal Porque tiene que ser Súper potente Eso sí Aguantará Una mierda Mira aquí hay una colina Pero esta colina No será Imagino Vamos a acelerar Un poquito El proceso Vamos a mí Como me gusta Explorarlo todo Estamos por aquí Diría yo Podemos guiarnos También con las lucecitas Fijaros Ahí está Una Aunque claro Yo no sé Si esto Esto no me lo marcan En el mapa Todas Pensaba ir contando Las lucecitas Y así Ir orientándome En el mapa Pero tiene pinta De que no De que no Son exactas Que no es la cantidad Exacta Que hay ¿Vosotros De dónde habéis salido Cabrones? ¿Me van a matar Tío o qué? Por saco tú Vaya leche Me ha soltado Vaya leche Me ha soltado Otra vez Estos bandidos Tío ¿Qué os pasa En la cabeza? Madre mía Me habéis dejado Finos filipinos Lo mal que tengo La curación Que está rota Esta zona Es complicada Esta zona Es muy complicada ¿Sabéis lo peor? Lo peor Es que Voy a tener que Volver a base Ya Bueno Fuera de cámara Mejor dicho Y tal Pero El tema Es que vamos A ir dejando El capítulo Y yo casi Que ya Por aquí Vamos a lanzar Un pelín más Pero que vamos A ir acabando Y yo me tengo Que ir a recuperar La vida Y la bolsa Que está Dope Me he equivocado Me he equivocado De botón Me he equivocado De botón Quiero Ponerme la lucecilla Que es 3-1 Tengo que cambiar La chuleta Tengo que poner La chuleta Más clara Porque ahora mismo La tengo Bastante liosa Tu amigo Te vas a quedar ahí ¿Sabes? Tu amigo Te vas a quedar ahí ¿Qué voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer esto? Vale Que hay veces Que los enemigos Tío Salen de la nada Pero de al cual También me estoy Metiendo por sitios Champiñón de sangre Perfecto Uh Fíjate Ahí hay alguien Sitio más bandidos Tío Es que me cago Fijaros Se ve la sombra Este es un círculo De setas Lo que pasa es que Me quiero orientar Un poquito Donde se encuentra Exactamente El círculo De setas Este Porque creo que He dado la vuelta ¿No? Sí Por aquí podemos Aceder a él También Y por aquí Están los bandidos Yo lo único que sé Que el norte Está aquí Es lo único que sé Y si nos vamos Al este Que es por aquí Por aquí Creo que puede haber Alguna cueva O algo Habría que explorarlo Y De peso Vamos Que flipas ¿No? Exactamente Y al oeste Por aquí Por aquí Estará el círculo De setas De hecho Vamos a marcarlo Así Estarán los bandidos Por aquí Tenemos que ir La próxima La próxima vez Y nada gente Lo vamos a ir dejando Ya por aquí Fuera de cámara Hay un bicho ahí Otra vez Me ha aparecido Fuera de cámara Voy a ir a descansar Bueno Incluso Voy a ir a vender También fuera de cámara Seguramente No tenemos Si nada Esto lo voy a vender Todo Básicamente Las flechas Es que las voy a tirar Aquí directamente Y Y para hacer Más que nada Dinero Y recuperarnos Un pelín Ahí está El dinosaurio Otra vez La virgen Santa tío Como Parecís de la nada Y sobre todo Mira aquí un alijo Que me Me habré dejado Y sobre todo Gente Lo que quiero es Recuperar mi vida Y que sea de día Porque de noche Está bien Vamos Bastante preparados Para la noche Con las luces Y tal Las runas Pero lo que no Vamos preparados Es El tema De De vida Tío Que vamos Ya bastante Fuck it Y de noches Que no se ve nada Y gastar mana Todo el rato Para la lucecita Que seguramente La utilizaría igual Porque Puedo lanzar bolas Láser Que es lo que Me interesa muchísimo Pero prefiero Prefiero ir de día Prefiero ir de día Así que Para mi parte Nada más Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Si no dadle a dislike Suscribiros Y dadle a la campanita Si no queréis perderos Ninguna aventura de musgo Compartir el vídeo En vuestras redes sociales Si queréis echarme una mano Y poquito más Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo